La Cachimba 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 En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! Al cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Al cuarto de Tula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Gracias!